y qué tal amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión pues vamos a hacer el review y un boxing de este uno de dragon ball z estos juegos de mesa que son muy populares sobre todo el 1 que tiene diferentes ediciones podemos encontrar desde friends desde boss la year el 1 normal el 1 marvel los hay bastantes 1 el star wars que la neta pues yo no los coleccionó totalmente todos solamente como que los que más me llaman la atención pero bueno el de dragon ball z pues no podía faltar en cuanto me enteré que estaba y aparte yo lo agarré a un precio de 200 pesos en amazon bueno vemos en la portada a los guerreros z solamente los saiyajin y vean ahí está pues obviamente se puede jugar de 2 a 10 jugadores y por la parte de atrás pues nada más nos muestra esto aquí venían como dos cartas que son de las especiales pero esta etiqueta pues no me dejó ver y por acá vienen krillin bulma y mister satán pues no se diga más y vamos a abrirlo vemos que trae 2 trae 2 mazos y trae este obviamente sus instrucciones y aquí dice que incluye 112 cartas ok pues vamos a abrir primero éstas que son como las verdes ahí está miren vemos algo que lanzando el kamehameha por la parte de atrás solamente dicen 1 y dragon ball z ahí está ahí está tenemos algo que tenemos un gohan bueno 2 gohan tenemos dos tronks super vegeta 2 krillin 2 bulma 2 mr satán 2 yamcha 2 kayo sama chéquense esta de picoro es la carta de reversa que tenemos a freezer re construido es el más 2 me gusta mucho el diseño de las cartas tienen un una impresión muy buena de buena calidad que es el junior es el el que te saltas el turno tenemos un cero en shinghan y la carta 1 de goku que era la del principio y pues esto es básicamente es lo mismo solamente que en azul bueno aquí vamos a hacer un 1 pero aquí vamos a hacer un dragón y éstas son como el comodín de este 1 no podían faltar las esferas aquí está qué bonitas y tenemos este shen long que es como la carta especial ahorita vamos a ver de qué se trata esta carta está muy chida y acá tenemos un más 4 el perfecto es el más 4 muy bien vamos a abrir ahora las amarillas con las rojas y pues básicamente ya saben que es lo mismo entonces y y ok, vemos que trae otros dos comodines de esferas del dragón otras dos cartas de Shenlong y dos más cuatro pues ahí está amigos la verdad me parecieron de muy buena calidad bastante bien si les recomiendo su compra el modo de juego vamos a ver el modo de juego el modo de juego pues es igual a cualquier uno me refiero en cuanto a a lo que ya sabemos que si tú sacas este uno amarillo puedes sacar cualquier carta color amarilla o puedes sacar el comodín de las esferas o puedes sacar una carta que tenga un uno eso ya todos lo sabemos en las reglas del uno lo interesante aquí es que vamos a conocer qué es lo que hace esta carta especial bueno aquí lo que vamos a hacer si te sale tienes en tu mano la carta comodín de Shenlong lo que vamos a hacer es supongamos que mi juego supongamos que mi juego sea este ok entonces es mi turno y lanzo la carta de Shenlong ahí está ahora lo que tengo que hacer yo que lancé la carta es tomar una carta de la pila para tomar y ponerla aquí muy bien entonces podemos ver que en esta carta hay una esfera del dragón si esto pasa si la carta que yo tiro la que estaba hasta arriba tiene una esfera yo que lancé el Shenlong tengo derecho a hacer cuatro cosas bueno una de estas cuatro cosas nada más que puede ser que el siguiente jugador tome dos cartas o sea el siguiente jugador que le tocaba tirar tome dos cartas invertir la dirección del juego elegir a quien yo quiera que pierda un turno y la última es yo desechar una carta más y obviamente como Shenlong es un comodín yo voy a elegir el color con el que va a seguir el juego entonces eso es lo que hace la carta especial de Shenlong pero recuerden que tiene que haber una esfera del dragón cuando ustedes saquen la carta que estaba arriba por ejemplo si hubiera salido esta de Tenshinhan esta no tiene esfera no pasa nada o sea la carta comodín simplemente pierde pierde su poder y lo único que ustedes pueden hacer es elegir el color con el que va a seguir el juego es lo único que se puede hacer otra cosa no y bueno me gustó me gustó ese poder que tiene la carta de Shenlong porque si sale la esfera te están dando a entender que estás invocando a Shenlong o algo así quiero creer que es la dinámica que quisieron lograr porque si no sale la esfera de la otra carta pues obviamente no lo puedes invocar y vean por eso en este uno algunas cartas si tienen esfera y como pueden ver otras no para que lo puedas invocar o no invocar pues bueno amigos eso sería todo está muy interesante este uno y sobre todo para los que somos fans de Dragon Ball Z pues la neta directo en la nostalgia saludos amigos regálenme un like y nos vemos en el siguiente video adiós